Muy buenas a todos gente, como estáis? Bienvenidos a Uncharted 2, bienvenidos al Let's Play Y vamos a continuar con el capítulo 19, vamos allá, normal, gracias, y capítulo 19 Lo he tenido que grabar otra vez este capítulo porque no se me había grabado el audio del micrófono Y volvemos cuando estemos allí Esperad que ahora viene de esto Vale, ya estamos aquí gente, capítulo 19 bajo asedio Ya, ya, y ya Vamos, vamos allá, cogemos esta ballesta, que nos la han regalado A ver Y tiene muy poca fuerza de disparo, o sea, tiene muy poca velocidad Vale Mira, estos tíos van con ballesta, eh Vale Cuidado un tocho, eh, un tocho No ha sido mala idea, ¿no? Pues no ha sido tanta Vale, vamos a salir Menos mal A ver Si tienes el casco quitado ¿Cómo me puedes aguantar tantas, tantas mierdas? Vale, fuera Quitamos al de arriba Quitamos al de abajo Vale, fuera, los dos Y cogemos munición Ayudamos a nuestro compañero Ahí hay uno Vamos a matar al primero al de arriba Aquí, ahí abajo, hay dos Que se creen que no los he visto Hostia, hostia, una torreta Una torreta Vamos a meternos por aquí Por Dios Ha ido para atrás Me cago en la leche Oye Vale, gente Vamos a ir primero a por los de arriba Porque Asómate Anda Asómate a la ventana Que asqueroso, eh Si quieres asómate ya Anda A tomar por culo Vamos a matar al de abajo A este Y al de arriba Asómate, anda Asómate ¿Tú qué haces ahí? ¿Y por qué ha explotado la boom? La estatua esa que había ahí Voy a ir por arriba Cúbrete Cúbrete Que ya Cómo deja la arma esa, eh Cómo deja el arma esa ¡Hala! Vale ¡Hala! ¡Hala! Cuidado de lanzacobetes Primero Vale Muerto Cuidado 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 ¿Qué dice? O sea, mirad Si se aboguea el juego Vale Ahora lo hemos hecho bien, eh Ahora lo hemos hecho Pero Se ha pasado el tenshing Y nos da a nosotros, ¿sabes? And the shot Venga, vámonos Pensaba que había un arma ahí Vamos, tenshing Vale No No A ver ¿Qué haces? Hostia, solcanto A ver Seguimos teniendo el lanzacobete Vamos a ir por aquí Allí están A ver A ver si llegamos a la casa De este hombre De tenshing Vale Lo matamos Cogemos granada Cogemos granada Cuidado Y muertos Y muertos Y muertos Venga Venga, fuera No quiero ver No quiero ver Ninguna aquí arriba Tenshing, tenshing, tenshing ¿Qué estás haciendo? O sea, la ida de nuestro personaje Es muy tonta Al menos habrá Es que ni la ha matado Se pone a dispararlo Y no lo mata Vale Fuera Sí Estás muerto, Drake Va a ser que no Bajamos por aquí Cogemos la hammer Y nos vamos a casa de este hombre Eh Pero por qué tarda tanto en explotar Sí, sí Venga, abre No está su hija Corre, corre Corre, que la diamo Demba Demba ¿Qué? ¿Qué? Cefa Cefa y aquí otra vez otro enemigo que nos toca más los cojones ahora nos toca un tanque hemos tenido helicópteros dos helicópteros y ahora nos toca un tanque lo que voy a hacer con un tanque si tengo gente este capítulo no vea hemos tardado poquito pero un poquito y no sé por qué ha durado un poquito y mira que ya es cinemática pero bueno gente espero que os haya gustado si os ha gustado este capítulo os agradecería que le dierais a like y espero que os esté gustando el comenzamiento de de mafia 2 con vito nuestro mafioso y espero traerlos en un charter 3 también antes de un charter 4 que sale el 10 el 10 de mayo me parece creo que sale reservado y espero tenerlo antes del 10 de mayo ya sabéis que hay algunas tiendas que lo venden mucho antes de su salida y espero tenerlo pero bueno gente me despido aquí hasta el próximo vídeo chao